Bueno, bueno, pues sería algo muy inspirado No, no sé si es inspirado, ¿no? Pero es un nuevo juego de armas de Black Ops Fries Que se llama... ¡Pure armas de Blackjack! Con lo cual, por la forma del hermano Bueno chicos, comenzamos No, no me digas eso, no me digas eso Pues a ver, tío Ahí está, fuera Se acabó la tontería, ¿sabes? Aquí cuando empieza, se acaba en un segundo Y más sobre todo si me habéis dicho que tengo Algunos problemas de ecualización Eso ya lo sabía yo, pero bueno Parecer un poco más emocionante Vale Vale, buena A huevo, compañero, a huevo me la has dejado ¡No! Me han dado toda la cabeza en todo el cebolo ¡No! Hay alguien mejor que yo ahora mismo La partida... ¡Uy, uy, 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 uy! Con la... Con la... No, con la... HG40, tío Es que ya han cambiado tantos los nombres, tío Que ya... Después de cada Call of Duty flipas Un poco demasiado ¡No! No me jodas, tío Me van a hacer una partida muy rápida, tío Voy a perder la partida Joder, macho Me cago en todo Me cago en todo Que parecía una partida fácil Parecía una partida fácil Muy sencilla, pero no, 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 no En vez de eso, vamos a darle caña al chaval Y se la ocurre del todo, ¿no? Con la PPSH Muchísima gente ya, es decir Ya hay gente que me ha ganado Por bocazas, ayer como me salieron Dos partidas buenas, pues por bocazas Me las quitan, ¿no? Bueno, otro Venga, otro, siguiente Venga, por bocazas, venga, bocazas Venga, bocazas, que bocazas sale Que bocazas sale No, tío, que leches Que leches he hecho, que leches, que rábanos, diría yo Pero bueno, me voy a intentar resumir un poco la historia Porque han pasado muchas armas por el mercado negro Y ahora mismo, pues uno, poder jugar gratis con ellas Es un privilegio, podríamos decir Con la M16, no, tío O sea, ¿qué es eso que me has hecho, tío? No me la líes tanto Aquí la gente me mata con lo que quiere Y no me gusta Y no me gusta Hay gente que se mueve muy bien ahora mismo, ¿eh? No, 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 no ¡Sal! Buena partida de mierda Estoy haciendo, tío Y es que encima sin comentar nada Porque es una basura Quiero comentar ahora mismo la mierda La partida de la basura que estoy haciendo Es que gente ya con todo, tío Esto ya es imposible Me parece una barbaridad lo que me están haciendo hacer, ¿eh? Me cago en Me cago en Me cago en Ahí están ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡No, tío! ¡Mata al otro! ¡No me mates a mí! Yo... Es que estoy flipando, tío Esto... Es muy difícil Muy difícil Ok Es de... Muy difícil Me quedo hablando todo el rato Solo con muy difícil Que es lo que sé decir Y ya está, ¿no? Y tendría resuelto el gameplay, ¿no? Pero no, 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 tío Ya está, ya está por un arma muy, muy vengativa, ¿eh? Esa arma es muy mortal ¡Ay! Me mata Me cago en ¡Me necesito con los marxas todavía, pequeño! Uy, lo que te queda por aprender, loco Lo que te queda... Venga, tío No me jodas que me vuelves a dar con... Es que los fronterías del macho No los entiendo Ahí hice una gran partida Hoy una gran mierda Pero el caso es hacer... Basito Vale, ya está Segundo Ahí está Vale, cuidado Venga, si por donde están Vale, lo tenemos No, 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 no Le dejó pasar Qué culpa Y bueno, ya queda en nada Es decir, que ha Tres armas Cuidado con ese, cuidado con ese Ya está terminando Vale, puedo terminar No, no, estamos empatados Voy a ganar ahora mismo cualquiera Ahora mismo voy a ganar cualquiera O él, o yo Y ahí está ¡Ya está! ¡Toma! ¡Lo conseguí! ¡Woohoo! A ver, no tiene ningún sentido De la gameplay Porque no he hecho nada En sí especial Podría haber hecho mejores cosas Pero... ¡Woohoo! Ah, que no era el último Conchillo igualístico No entiendo de nada No entiendo ahora mismo Lo que acaba de pasar ¿Qué? No entiendo No lo entiendo ¿Qué acaba de pasar? Se me ha buggeado o algo No entiendo O sea, habéis visto Que he hecho una paja, ¿no? No entiendo de nada Pero primero, me voy a tomar un selfie O sea, habéis visto